La Patagonia chilena dice presente en esta tercera luna del Festival Folclórico de Cosquín. En el día de hoy se presenta Facundo Toro, Peteco Carabajal y el chaqueño Palavecino, que nos ha prometido un show espectacular, ya que hoy se celebran 40 años de trayectoria. Prepárate para disfrutar de esta notita. Hola, ¿qué tal? Soy Homero Carabajal. Hoy quiero mandar un saludo a Pingüino Multimedia de la Patagonia chilena, desde aquí de Cosquín. Soy Homero Carabajal, parte de Riendas Libres. Saludos de todo el grupo. ¿Vamos a poder tener la oportunidad de verlos en el Festival Folclórico de la Patagonia? Nosotros, como hemos dicho recién en la conferencia, estamos dispuestos a trabajar siempre. Donde nos inviten, vamos a querer ir a cantar, así que sería un placer. Muchas gracias, Homero. Un saludo para el Pingüino Multimedia, de parte de Riendas Libres. Otro de los grandes esperados de esta tercera luna es Facundo Toro, que como ustedes pueden ver, está deslumbrando nuevamente. Facundo, tu papá, hoy lo nombraste un montón en el escenario, fue campeón dos veces del Festival Folclórico de la Patagonia. Te quiero preguntar a vos, ¿cuándo te vas a hacer presente en este festival? Bueno, gracias. Ante todo, gracias por estar presente aquí, por llevar nuestras músicas para el país hermano, allá en el sur de Chile. Sí, papá, fue mucho. Yo sé que fue, me contaba. Y que siempre ha sido, era muy esperado y muy bien recibido. Dios quiera que algún día vayamos. Ojalá que sí. El deseo está y bueno, acá estamos nosotros siempre, con todo corazón, predispuestos. Y a llevar nuestro mensaje musical y por supuesto esa nostalgia y ese recuerdo que ha dejado mi padre por el paso por la vida y con su música. Te puedo pedir un saludito para Pingüino Multimedia y para toda la Patagonia. Le mandamos un gran abrazo a Pingüino Multimedia, a todos los amigos de la Patagonia. Y bueno, nada, que sean muy felices siempre, de todo corazón se lo digo. Y bueno, nada, que sean muy felices siempre, de todo corazón se lo digo. Acaba de bajar el ballet oficial y tengo a un entrevistado que sé que les va a encantar. Nombre, por favor. Hola, yo soy Marcelo Vidal, soy oriundo de Río Gallego Santa Cruz. Pero por favor, estamos pegaditos, Marcelo. Fuera de cámara me comentaste algo. Sí, yo justamente mi familia es oriunda de Chile, de la región de Magallanes, de Punta Arenas. ¡Encontramos un magallánico, people! Lo encontramos acá. Bueno, Marcelo, ¿las sensaciones de este festival? Hermoso, la verdad que es muy lindo, es inexplicable la experiencia de hacer las aperturas y la responsabilidad que conlleva abrir cada noche de festival. Nos bajamos contentos, felices, súper emocionados. Esta es nuestra tercera luna. Así que, bueno, la verdad que estamos todos contentos, súper felices y nada, seguirlo encarando. Todavía nos quedan seis lunas más. Así que, nada, espero que la gente lo siga disfrutando, lo siga acompañando. Y es inexplicable lo que uno termina el himno, aplaude y ve a la gente emocionada y feliz de lo que uno hace, que es lo que nosotros buscamos que la gente llegue. ¿Cómo fue la preparación? ¿Hace cuánto se vienen preparando para esto? Bien, nosotros somos de distintos puntos del país. Yo soy de Santa Cruz, me acompañan dos chicos más de Santa Cruz también. Hay gente de Buenos Aires, hay gente de Tucumán, hay gente de Salta, hay gente acá del mismo Cosquín, Córdoba. Somos un ballet bastante federal. Nosotros arrancamos el día 5 con los ensayos, una preparación muy dura, ensayamos 8 horas por día. Armamos cuatro puestas en escena, dos referentes a los himnos, una puesta en escena que también salió en la primera luna, que fue un cuadro de Santiago con el artista Lucas Cáceres. Y también vamos a preparar un cuadro de latino, donde justamente vamos a estar el día sábado, en la octava luna, bailando un cuadro de Chile. ¿En serio? ¿Qué cuadro se viene? Adelantame un poquito. Vamos a bailar una sasjuriana y una cueca, una cueca chilena. ¿Cómo se llama la cueca? Creo que es Violeta Parra. No, pero espectacular. Octava luna, ¿no es cierto? Octava luna, sí. En el evento de Cacharpaya, alrededor de las 3 y media, vamos a estar subiendo con el ballet oficial en un cuadro de latino, donde vamos a estar incluyendo también danzas de Chile. No, esto es genial. ¿Tenés familia todavía en Magallanes, en Punta Arenas o no? No, todavía no. Mi familia ya está viviendo, están en Río Gallegos, pero bueno, como yo digo, Río Gallegos y Punta Arenas son como ciudades muy hermanas y siempre estamos yendo y viniendo hacia Punta Arenas, justamente. Bueno, y somos hermanos, por eso estamos acá cubriendo y sentimos el folclore también. Entonces, toda la Patagonia unida. Te pido que le mandes un saludito para toda la región de Magallanes y que incentives a muchos bailarines. En Magallanes hay mucho talento a que se animen a venir a participar del pre-Cosquín, que se animen a venir a este tipo de eventos. Bueno, un saludo especial a toda la región de Magallanes, Punta Arenas y todo lo que conlleva. Ojalá que este mensaje le llegue a cada bailarín, cada niño, cada persona que sueña cuando algún día llegara a un festival tan importante como es Cosquín, el Senado Mayor del Folclore Argentino, que realmente lo siga peleando, lo siga soñando, que a la larga se va a dar, que a la larga se va a dar. Ese es mi mensaje. Muchísimas gracias, Marcelo. Informó Mayra Ibáñez para Pingüinos Multimedia.